bienvenidos al museo del oro aquí estamos al atrás del museo estamos mostrando una figura que es el chamán jaguar este chamán tiene la figura del jaguar esta es una piedra que viene de san agustín acá si vemos vemos las los dientes los dientes del jaguar y tiene unos objetos que son objetos de poder también tiene en su cabeza una cinta que le da la vuelta es una cinta que lo rodea y esta es una de las figuras iconos de nuestro museo del oro esta es una caracola que vemos que está hecha con una sola lámina de oro es una obra de arte muy bonita y aquí vamos a empezar a ver las diferentes técnicas que es con que se trabajaba el oro y también con los materiales con que se sigue trabajando el oro de nuestros antepasados bien aquí tenemos entonces los diferentes metales con que se trabajaba el oro por ejemplo acá se ve que hay plata hay cobre y acá tenemos una pepita de oro con la cual se combinaban digamos para sacar los diferentes materiales con que ellos trabajaban sus piezas que elaboraban en oro bueno aquí tenemos la técnica con que se fundía el oro entonces acá vemos eso en barro esto tenía una boquilla grande y en esta boquilla se soplaba para que subiera el fuego y tuviera las y subiera también la temperatura acá vemos abajo también otras boquillas con las cuales se soplaba y con esto se subía la temperatura para poder fundir los diferentes metales acá vemos estas boquillas con las cuales se soplaban y se fundía para lograr mayor cantidad de calor vamos a ver las técnicas de orfebrería bueno las técnicas de orfebrería eran tres y aquí vamos a ver la primera técnica que se llama el repujado este es el digamos que cogían una lámina y no disculpen este es el martillado entonces éste cogían una lámina y la martillaban hasta darle una cierta forma lisa y tenían pues otra técnica no pero digamos empezaban con esta técnica martillado ahora vamos a ver otra técnica que se llama la técnica del repujado esta técnica se llama el repujado porque si usted ve tiene un digamos se hacían con algunos objetos se hacían unas marcas en las cuales sobresalía sobre el metal sobre el oro no que se trabajaba entonces digamos que lo repujaban con golpes contenían algunos objetos con los cuales hacían este repujado y tenemos una tercera técnica la técnica se llama la sincreditación que combina las dos digamos combina las dos técnicas del martillado el repujado acá vemos unas obras en las cuales está combinada las técnicas con que se usaba o que es con las cuales se trabajaba el oro bueno aquí tenemos otra técnica y estas son las técnicas ya de la fundición la primera técnica se llama la técnica de la cera perdida entonces acá vemos como ellos cogían algo como la copia de la cera de las abejas y hacían esta técnica acá tenemos por ejemplo estos espilos o esos agujas que son para los poporos y es digamos con otra técnica que es como la técnica ya en bloque que la vemos acá vamos a ver un poquito mejor esta técnica se llama técnica en bloque porque si vemos ahí ahí está como la piedra y entonces se colocaba encima el oro y en el cual se sacaba la figura acá por ejemplo se ve una figura en piedra y acá se ve como queda queda la figura de metal entonces se llama también en fundición en bloque ellos usaban varias técnicas de para la fundición vemos que de pronto esto es lo que apenas sabemos pero puede ser que haya tenido algunas otras técnicas de febrería que aún en día hoy sean desconocidas seguimos viendo por ejemplo acá las diferentes técnicas de la fundición del oro acá por ejemplo les vemos la técnica también de bloque porque de bloque porque pues se hace primero la figura en arcilla se hacía la primera la figura de piedra y después se colocaba el oro fundido de tal manera que el oro cogía la forma que tenía esta corona que se ve acá es una de las figuras más hermosas y se ve que es la sincretización porque porque se están combinando las diferentes técnicas de febrería acá vemos estas agujas que son las aguas espectaculares para sacar la carne de los diferentes poporos estas figuras que vemos acá son tunjos los tunjos eran objetos rituales que se arrojaban a las lagunas porque las lagunas eran sagradas para nuestros antepasados y estos discos que vemos acá estos discos pues también los usaban digamos para sus diferentes técnicas tenían también sus orejeras y el oro era como el metal sagrado para nuestros antepasados porque el oro representaba la simiente del sol sobre la tierra entonces el oro era como decir como el sol santificaba a la tierra a través del oro o digamos que el oro era la simiente del sol sobre la tierra por eso era un objeto sagrado tanto así que para nuestros antepasados por ejemplo entre los chips y los panches tenía más valor la sal que el oro o prácticamente había un intercambio de los panches de oro y de los chips de sal entonces digamos que el sentido del oro era un sentido ritualístico un sentido espiritual es solo chiquito Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí en una parte donde vamos a mostrarles lo que es las reparaciones antiguas o la reparación de los de los metales. Sabemos que los metales pues tienen una oxidación natural y pues ellos van con el tiempo, van perdiendo su color, su textura, se van desgastando, se van rompiendo. Entonces como hay piezas y que vamos a ver acá que son piezas muy elaboradas, como por ejemplo este pectoral que vemos acá, acá se ve lo que es la técnica de la sincretización, ¿por qué? Porque se están combinando varias técnicas, pero son piezas que acá en la arqueología o algunos arqueólogos han tratado de reponerlas para volverlas a su estado original. Entonces vemos acá muchas piezas que han sido reparadas, por ejemplo es una pieza que está rota que es un disco en oro, es un disco en oro porque digamos que los discos para nuestros antiguos eran muy importantes, estos discos los hacían girar de tal manera que ellos llegaban a unos estados de contemplación que era pues digamos para los chamanes o para sus prácticas religiosas. Entonces vemos como de verdad es que los metales a través del tiempo pues van perdiendo digamos pues sus calidades, se va oxidando y la oxidación pues hace que los metales se rompan, se fracturen y bueno pasan todas estas cosas. Acá vamos a ver por ejemplo como están los metales, por ejemplo vemos la oxidación de estos metales. Acordémonos de que la mayoría de los objetos o al menos de estos objetos no eran totalmente en oro, sino que tenían combinaciones, entonces se llama oro tumbaga o habían combinaciones también de oro con plata y por eso también pues el oro sufría estas alteraciones. Bueno aquí vamos a ver unas piedras, estas piedras son muy interesantes porque estas piedras vienen de San Agustín, entonces estas piedras parece que en una época las colocaban en fila y era como si fueran para los calendarios o a través de la sombra que hacían las piedras se dieran como decir las diferentes horas del día. También tenemos otra piedra que tiene la forma de un cocodrilo, me parece espectacular. Estas piedras son muy representativas de la cultura sanagustiniana o de San Agustín porque vienen desde San Agustín. Estas piedras son muy representantes de la cultura sanagustiniana o de San Agustín. Bienvenidos acá a una parte del museo que digamos es de la cultura Yocotó que queda al sur de Colombia y vamos a mostrar acá cómo vestía un chamán. Entonces acá se ve el atavío chamán con su pectoral, tenía sus orejeras, narigueras, una nariguera espectacular, grande y tenía varios objetos con los que se enterraban, porque digamos que estos son ajuares funerarios con los que se enterraban antiguamente a nuestros antepasados. Y aquí vemos diversas narigueras y diversos pectorales de esta cultura que son bien llamativos y son bien hermosos también de nuestras culturas del sur de Colombia. Estas figuras que vemos acá y vamos a ver también porque aquí hay como diversas máscaras, diversas coronas y diferentes pectorales y estos pectorales son muy hermosos, se han encontrado varios y vemos estas como digamos algunos en forma de coronas, otros tienen diferentes formas, pero la mayoría son pectorales que usaban seguramente los grandes caciques, porque los grandes caciques se vestían en oro, con su simbolismo para el oro. Acá vemos una figura que es espectacular que es un poporo en forma de maíz. Si ustedes lo van a ver, ahí está el poporo y tiene todos los granitos del maíz, tiene ahí al lado la agujita para sacar la cal. Acuérdense que los poporos son los objetos en los cuales se guarda la cal. Y estas son diferentes agujas con las cuales se sacaba la cal de los poporos. Son unas agujas muy elaboradas, hechas en oro, son espectaculares. Y aquí vemos algunos, aquí vemos por ejemplo unos cinturones en oro, cinturas en oro, y vemos algunas otras figuras también, antropoforofas. Y acá vemos unas máscaras, estas máscaras que se usaban también, se usaban en los agujas funerarios. Algunos son pectorales y algunos son máscaras que se usaban en los intierros. Acá vamos a ver por ejemplo, esto es una tumba, esta tumba por ejemplo es una tumba yocotono, pero cuando eran los grandes caciques la tumba por dentro llevaba oro, le colocaban láminas de oro y por dentro pues iba la persona con sus instrumentos que tenía. Acá vamos a llegar a la parte más importante y lo que nos interesa a nosotros los cundinidad marqueses. Vamos a llegar a una parte que se llama acá la cultura tolima o también vamos a llamar cultura pache. Y me parece que esto es una de las partes más espectaculares del museo. Vamos a empezar este recorrido mostrando algunas de las figuras que vamos a ver acá. Entonces vamos a empezar mostrando los íconos, porque pues son todos íconos. Y acá vamos a mostrar estos pequeños avioncitos que son los avioncitos panches. Estos avioncitos representan figuras como leoncillos, jaguares, también representan aves, representan cocodrilos. Y es como una mezcla de varias cosas. Es una representación de lo que se llama el vuelo chamánico. Hay una gran controversia porque los ufólogos de History Channel los usan como el simbolismo para ellos. Pero estos son símbolos cundinamarqueses, son símbolos de la cultura panche. Hay que decirles a ellos, hay que aclararles muy bien que esto es parte de nuestra cultura, como para que hagan un buen uso de estos elementos. Acá vamos a ver lo que es el vuelo chamánico. Entonces, esta figura que está acá es una representación de una constelación, la constelación de Orión. Pero también representa lo que es el vuelo chamánico. Entonces, pues son varias cosas, ¿no? Está como decir, la persona tiene arriba como unas alitas, unas alitas o no, unas orejas, que son las orejas de murciélago. La cara es la cara de un jaguar. La figura es la figura del hombre. Y abajo tiene la cola, que es la cola del ave. Entonces, es como representando eso, ¿no? Digamos, en el mundo antiguo eran tres elementos, el mundo de arriba, el mundo de abajo y el mundo del medio. Y el hombre está en el mundo del medio. Acá vamos a ver otra figura que es muy importante. Esta figura es una figura ícono porque representa al chamán, al chamán panche, o al chamán de la cultura tolima. Entonces, estos chamanes están representados con hojas de palma. Y lo vamos a ver acá. Entonces, vemos acá la figura. Este es el chamán panche. Este chamán panche tiene unas hojas de palma. Estas hojas de palma las mueven como para mover la energía o mover, no sé, las maneras en que ellos hacían sus curaciones y sus sanaciones, de acuerdo a sus creencias, ¿no? Pero es una figura muy hermosa, representativa de lo que es las creencias de nuestros antepasados, de lo que era nuestra cultura panche. Y aquí vamos a ver este símbolo que muchos lo reconocen porque muchos dicen, ah, miren, el símbolo de Culinamarca, el símbolo de no sé qué. Este símbolo es el símbolo de la constelación de Orión. Y es un símbolo muy espectacular. Esto se encontró en un entierro. Este es el pectoral y va acompañado con otras pequeñas figuras, siete de un lado, siete de una parte y otras siete de la otra. Este pectoral es muy importante porque es una de las figuras íconos de la cultura Tolima o de la cultura panche. Y esta figura también la vemos representada en nuestros petrogrifos. Es una figura que parece un hombre, parece ser una persona, pero en sí es la constelación de Orión representada en varias formas. Y aquí vamos a ver siempre las figuras de lo que se llama el vuelo chamánico. Estas figuras entonces representan ese vuelo chamánico, son figuras muy hermosas. Las usan simbólicamente, digamos, aquí en Cundinamarca, no las están usando algunas personas para cosas que no son. Por ejemplo, si ven las figuras tienen como las alas. Esas alas son como si fuera un pájaro que estaba volando. Estas que vemos acá son unas narigueras. Estas narigueras tienen la configuración de lo que se llama también la constelación de Orión, llamada por algunos arqueólogos, sobre todo señor Rudolf del Matov, que es el que más hace esa referencia. Acá tenemos unas sillas pequeñas. Los panches eran grandes, no eran pequeños, pero vemos estas sillas pequeñas que de pronto se alusionan a algunos niños o a algunas cosas, porque los panches ya eran personas más grandes. Pero lo importante acá es ver la cerámica y el tipo de cerámica. Y esta cerámica era diferente a otros tipos de cerámica. Era una cerámica un poco más lisa. Y se puede también, digamos, identificar. Se han hecho varios estudios acerca de la cerámica. Entonces vemos esta cerámica que tiene unos dibujos o tiene como unas características de lo que es la cultura tolima. Digamos que todas las diferentes culturas tienen unos diseños particulares. Entonces vemos acá esta cerámica que me parece espectacular. Son unos vasos muy hermosos. Todos estos vasos se han encontrado en entierros y seguramente son vasos rituales en los cuales se colocaban adentro algunas cosas, como comida. Nosotros se colocaban emeraldas y se colocaban cosas. Estos vasos también se acompañaban en los entierros porque en esos vasos colocaban alimentos y colocaban cosas para el viaje del más allá. Recordémonos que ellos creían que había un más allá y que necesitaban todos sus utensilios para poder ir en este viaje que se hacía. Eso es una referencia también a lo que se hace del vuelo chamánico. Bueno, esto es el principio y lo que vamos a llamar lo que es cultura panche para nosotros. Se llama también cultura tolima. Hay que recordar que la palabra tolima es una palabra panche. Entonces esto es evidentemente panche. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido por nuestra cultura panche. Y aquí vamos a ver algunas figuras también que están dentro del Museo del Oro que son muy importantes. Nosotros buscamos todo lo que es nuestra cultura tolima y vamos a buscar acá en el museo porque en el museo hay varias figuras que son muy importantes. Hay varias figuras que son muy importantes. Y estamos acá en otra parte, en otra área del museo, donde vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, elementos como esmeraldas, acá vemos las lanzas, estas son unas lanzas muy especiales porque tienen un tipo de lanzadera poco particular. Vemos unas esmeraldas que son esmeraldas gigantes. Vemos acá el oro y entonces vemos algunos cocodrilos representados en oro. Vemos algunos animales como jaguares y también vemos acá unas ranas. Aquí hay una rana que es muy importante porque algunos dicen que es la rana de ápulo, pues vamos a ver, habría que hacer esa investigación. Pero es una rana que si ustedes la ven es una rana muy particular y es una rana muy hermosa. Y seguimos viendo de que hay más, digamos, representaciones de la rana, ¿no? Porque digamos que para ellos las aguas, las lagunas, eran muy importantes. Las lagunas eran sagradas para nuestros antepasados, ¿no? Para los panches, tanto para los chipchas, la laguna, los ríos eran sagradas. Y hacían mucho simbolismo con el referente a las ranas y, digamos, al simbolismo del agua. Acá vamos a seguir viendo otras figuras. Estas figuras también son figuras de la cultura panche o de la cultura tolima. Estas figuras hacen una representación todas a la constelación de Orión. Aquí vamos a ver una parte que es muy importante para nosotros. Porque vamos a mostrarle algo que describió el señor Gonzalo Jiménez de Quesada en su libro de la epítome de la conquista de los reinos de la nada. Esto es una macana. Esto es un objeto de poder. Esto es un objeto con que los panches atacaron a los españoles. Era un objeto de guerra. Esta macana ellos la usaban como si fuera una espada. Si vemos esta macana, tiene encima una representación de un chamán. Y al lado vemos también cómo era que vestían estos chamanes panches. Pero esta figura es muy importante porque, digamos, es un objeto de poder, un objeto de guerra. Era un objeto que ellos usaron para cuando iban a combatir. Está escrito en las crónicas que ellos eran muy diestros con estas macanas. De tal manera de que se veía eso. Acá se ve cómo está vestido el guerrero panche. Entonces con una corona, con una cintura de oro, también tenían, por ejemplo, bastante oro. Y tenían acá en las rodillas también una parte que se colocaban las rodillas, se colocaban oro. Para caminar de una cierta manera que como que colocaban, caminaban raro porque ellos trataban como de formar la rodilla. Pero no sé por qué lo hacían, de qué manera ritual o tenía algún simbolismo hacerlo. Esta es la macana de los panches, con la cual los españoles recibieron mucho palo. Bien, seguimos por nuestro recorrido. Y acá seguimos viendo más objetos de oro de nuestra cultura pancho, de nuestra cultura tolima. Vamos a descubrir este museo que es espectacular. Yo los invito a Cundinamarca porque Cundinamarca es magia. Porque Cundinamarca es historia. Porque Cundinamarca es tradición. Este museo que vemos acá es único al mundo. Vamos a ver varias piezas y vamos a seguir descubriendo toda la magia de la cultura panche. Bueno, aquí en esta parte es como un poquito la cronología. De cómo fue en la historia del Museo del Oro. El Museo del Oro empezó en 1939 hasta llegar a los días de hoy. Y es, digamos, una parte como avanzó el Museo del Oro. Vamos a llegar a un sitio. Bueno, estamos acá donde está la cosmología y el simbolismo. Nosotros en Cundinamarca, en Cultura Ancestral Cundinamarca, hemos venido trabajando el simbolismo y la cosmología. Ya llevamos dos años trabajando duramente sobre el territorio, descubriendo los diferentes petroglifos, descubriendo diferentes hallazgos astrológicos, haciendo un estudio bien concienzudo acerca de qué es el simbolismo. Porque el simbolismo es la representación de las ideas abstractas de nuestros antepasados. El simbolismo es como ellos expresaban sus emociones, sus pensamientos. El simbolismo es la manera en que ellos veían el cosmos. Por eso la cosmología y el simbolismo van de la mano. Acá vemos unas figuras muy importantes, porque acá están representando algo de la espiritualidad, algo de lo que es esa representación de ese mundo espiritual de nuestros antepasados. Entonces acá vemos, por ejemplo, esta figura de cómo están ellos en un estado de meditación o de concentración. Y cómo, digamos, a través de estas prácticas religiosas o de sus creencias, ellos podían llegar a unos niveles que de pronto hoy en día nosotros no lo sabemos, porque, pues digamos, estas prácticas ya se han perdido. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si vamos a ver estas figuras, estas figuras están representando al hombre antiguo en sus creencias, en su religiosidad, como era. Vamos a mirar acá algunas figuras. Por ejemplo, esta figura se llama la figura del hombre de canasto, o la figura de canasto. Es una de las figuras más importantes, porque el canasto era cómo se guardaba el conocimiento, cómo se guardaba la sabiduría. En esa época los conocimientos eran de boca a boca y se guardaban en el canasto. Aquí hay varias figuras que son muy importantes. Vemos algunos poporos y vemos algunos otros elementos que son muy importantes. Pero vamos a llegar a una de las figuras más importantes del Museo del Oro. Una de las figuras que son como, digamos, el ícono de lo que es nuestra cultura, nuestra cultura pancha. Entonces estamos acá viendo varias figuras que son muy hermosas, poporos que son espectaculares. Y acá está la figura ícono. Esta figura es el vuelo chamánico. Este vuelo chamánico acá se ve representado al hombre chamán, como si tuviera plumas con su cara de jaguar. Y todas estas deduritas que se ven ahí, es como si fueran las plumas. Entonces es una figura muy espectacular. Es una de las figuras más importantes de la colección del museo. Y también es muy importante para nosotros porque es de la cultura tolima o de la cultura pancha. Entonces son algunos poporos que se ven, que son unos poporos espectaculares, muy bonitos, por la tradición de la coca. La coca para nuestros antepasados era una planta sagrada. No es como hoy en día que muchos se usan para otras cosas. Acá seguimos nuestro recorrido y vamos a seguir con esa cerámica panche. Este es un vaso que es espectacular. Si lo vemos, es una obra de arte completa. Y seguimos por nuestro recorrido de nuestro museo del oro. Vamos a ver acá algunos chamanes. Este chamán que se ve acá, o este es el atuendo de un chamán. Tienen que recordar que estos son entierros o, digamos, acuáres, funerajes. Y acá vemos esta figura que es espectacular. Vemos el chamán como en su posición de meditación. Acá en esta otra es una figura espectacular porque representan el vuelo chamánico. Vamos a la sala de las ofrendas. Bueno, acá vamos a ver unas figuras y de lo que representa el oro. El oro representa la simiente del sol sobre la tierra. Y es un objeto sagrado. También era muy importante porque nuestros antepasados pensaban que, por ejemplo, habían ciertos animales que tenían poderes. Por ejemplo, el jaguar. Y ellos decían que el jaguar es el animal que tiene el poder del sol. Y el chamán, el hombre, que tiene el poder del jaguar. Entonces, estas representaciones, estas figuras que vemos acá, muchas tienen figuras representativas de jaguares, otras son representativas de algunos otros animales. La balsa muisca, que representa la religiosidad, las creencias de nuestros antiguos. Como el chamán iba en medio de la laguna, se untaba la grasa y se untaba de polvo de oro. Y luego entraba la laguna. Y ese oro era la simiente, era la manera en que ellos daban bendiciones a la laguna, porque en la laguna habitaban sus espíritus tutelares.